Muy segura yo estoy que mi equipo, el de liga tendrá que triunfar Porque gracias a sus dirigentes y entrenadores su empeño pondrán Nuestra barra será la que haga que mi equipo se sienta feliz Es por eso que yo se los pido, cantemos todos con mucha emoción Arriba liga, deporte viejo, todos queremos que en este año tú seas campeón Arriba liga, campeón serás, con mucha garra y con sacrificio lo lograrás Entrarán a la cancha corriendo, muy dispuestos queriendo golear Porque el pueblo ya grita los goles, vamos amigos queremos triunfar Triunfarán todo el tiempo del mundo, pues jugarán hasta la eternidad Porque nosotros los manaditas, haremos barra de gran calidad Arriba liga, deporte viejo, todos queremos que en este año tú seas campeón Arriba liga, campeón serás, con mucha garra y con sacrificio lo lograrás Entrarán a la cancha corriendo, muy dispuestos queriendo golear Porque el pueblo ya grita los goles, vamos amigos queremos triunfar Triunfarán todo el tiempo del mundo, pues jugarán hasta la eternidad Porque nosotros los manaditas, haremos barra de gran calidad Arriba liga, deporte viejo, todos queremos que en este año tú seas campeón Arriba liga, campeón serás, con mucha garra y con sacrificio lo lograrás Arriba liga, deporte viejo, todos queremos que en este año tú seas campeón Arriba liga, campeón serás, con mucha garra y con sacrificio lo lograrás Arriba liga, deporte viejo, todos queremos que en este año tú seas campeón Arriba liga, campeón serás, con mucha garra y con sacrificio lo lograrás Arriba liga, campeón serás, con mucha garra y con kuida Gracias por ver el video.